Les presentamos los resultados de una investigación de la institución universitaria Pascual Bravo sobre las consecuencias de los incendios forestales en el aire del Valle de Aburra. Yolanda Bedoya, ¿cuáles son los principales resultados de esta investigación? Muy buenas tardes. Andrea y televidentes, buenas tardes. Por ser una formación topográfica en forma de olla, en el Valle de Aburra se concentran los gases contaminantes producto de los incendios forestales tanto de esta región como de otras. No solo los vehículos aportan a la contaminación ambiental, la pandemia del COVID-19 así lo reveló. En el momento que las personas entraron en confinamiento y que ya no había movilidad, se estaban generando alarmas por la contaminación ambiental y esas alarmas fueron reflejadas precisamente porque habían unos gases que venían de la parte exterior del Valle de Aburra y eran por los incendios forestales que se estaban generando en su momento. Los incendios forestales aumentan la problemática de contaminación en la ciudad. Los gases son arrastrados hacia el interior del territorio por las corrientes de aire. Aquí podemos observar una situación bastante lamentable de todos los incendios forestales que se están generando en el país. El director de la investigación, el doble doctor Gustavo Suárez, realizó la recopilación de datos e implementó simulaciones y algoritmos computacionales. Belén, La Milagrosa, Buenos Aires y El Picacho son los sectores donde más se concentran los gases contaminantes producto de los incendios forestales. En enero de 2023 hubo 15 fuentes de emisión de gases por incendios cercanos y en el Valle de Aburra la mayoría duraron más de tres días. En el Cerro Quitasol y la Vía Medellín-Bogotá fueron algunas de esas conflagraciones. Se construyó todo el Valle de Aburra a nivel 3D y además se incorporó la zona arquitectónica de Medellín. Se generaron los focos de emisión de incendios forestales y se estudió cómo las corrientes del aire arrastraban estos gases al interior de la ciudad. Se estudió cómo las corrientes de aire arrastran los contaminantes. En estas simulaciones podemos observar cómo se está comportando ese flujo que viene arrastrando esas partículas hacia el interior del Valle de Aburra. Se precisaron los barrios más afectados por las emisiones de gases producidas por los incendios forestales. Una región del barrio de Belén, una gran región que incluye parte de la Milagrosa y un sector de Buenos Aires. Hay unas regiones en la zona de Santo Domingo y unas regiones bien marcadas en la zona del Picacho. Las partículas contaminantes del aire afectan más a los menores de edad, mujeres embarazadas, adultos mayores y personas con enfermedades crónicas. Los resultados de esta investigación son importantes para tomar decisiones localizadas en materia de salubridad en el Valle de Aburra. Yolanda Bedoya, ahora 13 Noticias, cubrimiento total, siempre. Yolanda, muchísimas gracias.